Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores. Eso pareció una vuelta y el árbitro la ha concedido. Palacios dirige el balón al espacio desde afuera. Salen sanos y salvos de peligro. Se emplea a fondo en el costado. Ahora buscan meter el balón. Palacios. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. Palacios. Y va para adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Cambio de juego. El pase largo llega hasta el otro extremo. Palacios. La juega hacia el extremo. Buscan hacer daño por la banda. Esto sí que estuvo fantástico. Y el esquino para Bayer Leverkusen. Esta es la que le va a dar. Y esta es la que le va a dar. Hicieron una jugada en corto. Quieren tirar un centro desde aquí. Y el partido ha estado lleno de emoción. ¡Gracias! El partido está a 1-0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuírsela principalmente a sus delanteos Pero también hay que felicitar a los mediocampistas Y por qué no a los defensivos Todo el equipo ha estado muy bien La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Se reanudan las acciones Y la diferencia es de un solo gol Pasa el espacio por arriba de todos Palacios Fierrazo descomunal Puso a prueba al portero Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol inminente Se jugó en corto Ahora tira el centro La recupera Y ahí va una pelota larga Schick Intenta filtrar Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Va hacia el extremo izquierdo Qué bien la paró Va hacia el medio Tag Bayer 0-4 Leverkusen Anotó al final del primer tiempo Y estamos 1-0 Zagadou Un balón largo hacia el frente Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se desvenía la noche Tiene un largo trazo hacia adelante Es un pase largo pero sin precisión La defensiva parece estar reaccionando Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Decide ir largo Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando Amigos, ¿qué se puede decir ante esto? ¡Gracias con la película! ¡Felicubre! 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 El equipo se ve muy cómodo en la cancha El guardameta responde con autoridad Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Este es un gran ejemplo de una excelente defensa Y fue encimando el partido terminado Lo lograron, una gran victoria Hoy lo dieron todo por conseguirla Así que no es de extrañar que esa opción esté eufórica Parecía el día de la barbota Conectando una y otra vez desde la banda Para encontrar el gol La táctica les funcionó a la perfección Normalmente cuando explotas el juego por las bandas